Otra vez me dejó sin palabras. ¿Qué fue eso? Explíquenme ustedes qué fue todo eso. Estoy muy emocionada, la verdad. Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Si es la primera vez que estás por acá, te cuento que mi nombre es Lucila, soy cantante y vocal coach y en este canal te comparto clases de canto gratuitas y también reacciones y análisis vocal de tus cantantes favoritos. Así que si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas. Es totalmente gratis. Solamente tenés que apretar el botón rojo y después la campanita para que YouTube te notifique cuando yo comparta un nuevo video para vos. Muy bien, ahora sí empecemos con la reacción de hoy. Qué lindo. No solamente está usando su registro de voz de pecho, sino también el de vocal fry, que suena como cuando recién nos despertamos. Suena así. No solamente está usando su registro de voz de pecho. Parece sencillo lo que está haciendo, pero no es fácil mantenerse afinado en el extremo grave del rango vocal y que se entienda la letra, pero por supuesto que es Dimash y todo lo puede. No solamente está usando su registro de voz de pecho. muy interesante lo que hizo no sé si se dieron cuenta que la melodía que cantó ahora es la misma del comienzo pero en vez de cantarla en la octava de abajo la trasladó y la cantó más aguda muy buena decisión esos falsetes son una caricia al alma el falsete es una voz aguda aireada lo que hizo recién ah y qué lindo ahí sumó un melisma que es cuando se cambia de nota sobre un mismo fonema es un adorno vocal hermoso en ese fragmento mezclar lo su voz de pecho con su voz mixta y además jugó con diferentes colores vocales más oscuro más brillante precioso y Gracias por ver el video. ¡Qué increíble lo que hizo! Se mantuvo cantando con voz de cabeza en la octava 5, no con falsete, no con una voz aireada, sino con una voz poderosa y hacia el final saltó a la octava 6. Eso es dificilísimo de hacer con tanta precisión, con tanta potencia. Toda mi admiración hacia ti, querido Dimash. Sos espectacular, de otro mundo, un ángel. ¿Y ahora? Me asombra la variedad de recursos vocales que maneja. Creo que lo que hizo ahora son cambios rápidos de registro entre pecho y cabeza, produciendo un efecto staccato de sonidos cortos. Eso requiere gran agilidad laringea y también tener un excelente manejo del aire. No, no, no. Otra vez me dejó sin palabras. ¿Qué fue eso? Explíquenme ustedes qué fue todo eso. Hizo un cambio súbito de dinámicas. Pasó por su voz de pecho, su voz mixta, su voz de cabeza. Hizo un glissando, un arrastre de notas y terminó con una melodía melismática. Lo único que puedo decir es gracias Dimash por tu entrega, por tu pasión, por tu arte. Estoy muy emocionada la verdad. No, 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 no. Si te gustó mi video, compartilo, regalame un like y no olvides suscribirte a mi canal. Gracias por acompañarme, nos vemos muy muy pronto. ¡Chao!